Bueno, hoy nombramos la palabra bautismo Le vamos a presentar acá un canto que a lo mejor se conoce Lo canta mucho, se canta en la renovación carismática Es un canto para iniciar la misa en el nombre del Padre ¿Lo conocen? En el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu En Brasil lo usan para el momento de la Señal de la Cruz Le hemos agregado una estrofa para el momento de asignar al bebé Entonces, y con ese iniciamos un trabajo Que bueno, a ver si a vosotros nos pudimos traer Nace el Pueblo de Dios Todos cantos para animar la celebración del bautismo Queremos incursionar también en los distintos sacramentos Matrimonio, bautismo y los demás sacramentos Por lo menos ofreciendo, ¿no? Y animando a la posibilidad de ir haciendo cantar Así que bueno, acá tienen Vamos a ir alternando Solista y todos responden En el nombre del Padre En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre del Santo Espíritu Estamos aquí Todos nosotros En el nombre del Padre 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 En el nombre del Santo Espíritu En el nombre del Santo Espíritu Estamos aquí Te recibimos con amor Con la cruz del Salvador La llevarás En tu corazón Para asignar el bebé Te recibimos con amor Con la cruz del Salvador La llevarás En tu corazón Acá cambia un cachito la letra Será la señal Será la señal De Dios trino de amor En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre del Santo Espíritu Estamos aquí En el nombre del Padre En el nombre del Padre En el nombre del Padre En el nombre del Santo Espíritu En el nombre del Santo Espíritu Estamos aquí Para alabar y agradecer Bendecir y adorar Estamos aquí A tu disposición Para alabar y agradecer Bendecir y adorar Estamos aquí Dios trino de amor Dios trino de amor уд La primera parte tiene la estrofa para los bautismos bueno, nos metemos ahora en una parte específica de la liturgia, vamos a ver los cantos de la misa este taller lo hacemos por ahí en 4 horas y media ahora lo vamos a hacer reducido, cortito pero como para ver un pantallazo bueno, vamos con los cantos en la misa la misa paso a paso, un canto de entrada el que lo sabe nos ayuda y el que no lo sabe, bueno se lleva en un cantito más fíjense, los dos primeros versos los puede cantar un solista y la asamblea responde así que va a ser y después por los segundos también por los dos segundos llegamos a la casa de nuestro Padre Dios llegamos a la casa de nuestro Padre Dios en su Hijo nos abraza el Espíritu de Amor en su Hijo nos abraza el Espíritu de Amor al Dios de la Palabra venimos a escuchar al Dios de la Palabra venimos a escuchar sabemos que Él nos ama y nos dice la verdad sabemos que Él nos habla y nos dice la verdad ya todo está dispuesto la vista comenzó cristianos cerebremos el día del Señor cristianos cerebremos el día del Señor Jesús el pan de vida es fuente de unidad Jesús el pan de vida es fuente de unidad su cuerpo nos invita a ser comunidad su cuerpo nos invita a ser comunidad la sangre de la alianza renueva el corazón la sangre de la alianza renueva el corazón y el signo de la Pascua que celebramos hoy y el signo de la Pascua que celebramos hoy ya todo está dispuesto la amistad la amistad comenzó cristianos cerebremos el día del Señor cristianos cerebremos el día del Señor bravo bueno, ¿para cuándo es este canto? para la entrada pero fíjense, no cualquier entrada para el domingo porque es el día del Señor es una forma también de revitalizar la importancia del sentido del domingo bueno, tiene esa originalidad que permite repetir también, claro, el día del Señor o sea, celebramos pero no es la misa feria del común el canto de entrada ¿qué hace? acompaña la procesión de entrada de los ministros y es el punto de partida de la celebración por eso fíjense dice un canto de primera importancia en el sentido que nos predispone para lo que vamos a hacer es muy importante elegirlo bien acá no es la de la misa del domingo que estamos todos juntos que venimos a celebrar a quien celebramos nos sitúa son cantos pensados para iniciar con fuerza la misa no debería ser un canto por ahí canta un solista una voz suavecita o que lo toma solamente el coro sino que tiene que ser por lo menos en los estribillos un canto bien participativo seguimos con el acto penitencial el ten piedad este no es un canto como tradicionalmente tenemos los himnos que este sería un himno un canto de todos sino es una aclamación reconocemos al Señor misericordioso que nos recibe nos da su perdón nos muestra su misericordia y es una aclamación que se hace dialogada que el Señor ten piedad en algunas parroquias se hace en otras no en alguna parroquia de ustedes lo cantan hay muchas melodías acá cual cantan y de nuevo y de nuevo el cura primero todo después señor 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 no ten piedad señor 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 no ten piedad es difícil no es una aclamación es algo cortito vibrante no lo podemos hacer si por ahí el cura no es cantor puede ayudarlo alguien del coro eh este viene de Francia del monasterio de Taicet hay muchas melodías bueno buscarla que mejor no sirve para poder también ponernos a punto en este momento de la misa tenemos otro himno al principio que se canta los domingos que es el gloria los domingos las fiestas fuertes menos en en el tiempo en el tiempo del adviento y de la cuaresma bueno es un himno a Dios trinitario y a Jesús que se hace hombre que es el cordero de Dios que nos salva ahí escuchaba ahí escuchaba muy lindo el gloria que cantaba el el coro gospel gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres y en la tierra pasan los hombres que ama el Señor ¿saben una cosa? el padre Catena se despertó una madrugada con esa melodía en la cabeza no había gloria escrito así con la letra tal cual y se despertó con esa melodía en la cabeza y lo llamó por teléfono al padre de Vilacua que era el otro cura que trabajaban juntos mirá mirá lo que hice bueno por teléfono y bueno había unas partes que él había pensado de una forma y cuando vino acá San Isidro a dar un curso el final de las estrofas o el final del estribillo la gente lo cantaba distinto entonces como lo hice no es tan fácil vamos a hacerlo como lo hacen acá y así bueno ya quedó definitivo y se estrenó después de ese curso acá que fue a mitad del 86 se estrenó en la misa del Papa en Vélez que se lo cantó todo el estadio así que bueno escucharlo en las voces del coro con toda la onda está muy lindo bueno este canto lo escuchó Juan Pablo II cuando estuvo en Vélez el Gloria hay otras Glorias más simples por ejemplo hay un directorio para la misa con niños que bueno te da todas las libertades del mundo porque al niño que hay que hacer hay que introducirlo en la misa de los grandes entonces de a poquito pedagógicamente no es un chico de 15 que uno de 8 entonces ese directorio te da muchas facilidades introducir recursos audiovisuales simplificar algunas oraciones otras partes sacarlas y que los chicos en las principales respuestas y momentos de la misa se vayan introduciendo poco a poco en la celebración de la comunidad uno de los de los permisos que tiene este directorio es adaptar por ejemplo la letra de Gloria pensando para los chicos con estrofas más cortitas más simples hay varias versiones acá nombraban al de Gallego el de Valverde no, pero ese no es no es el canto de Gloria ¿cuál decís? a ver para los niños está buena la versión libre es importante escuchar mucho y ver lo que más nos sirve si sirve bienvenido Dios en el cielo y en la tierra paz un, dos, dos hombres bueno y toma Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu con estrofitas simples adaptadas a los chicos entonces son a veces Gloria a largo es más difícil bueno podemos recurrir a otros pero bueno siempre que respete un himno a Jesús y a la Trinidad bueno vamos a ir pasando porque hay otros momentos importantes termina esa parte nos sentamos y empieza otro momento de la misa con otro ritmo que es el momento del diálogo la liturgia de la palabra Dios habla a su pueblo le respondemos con cantos con silencio después viene la humilía la humilía el Papa Francisco dice que en la humilía se retoma ese diálogo que Dios ya empezó con su pueblo no es que el cura nos la sabemos todas el diálogo ya lo inició con su pueblo y a través de la humilía bueno Dios nos va a ayudar a aterrizar a cuestionarnos a responderle y después le respondemos con el credo con la oración de los fieles así como tenemos ahí la segunda parte del cuadro liturgia de la palabra hola ahí estamos en las misas durante la semana en las misas de los días de la semana generalmente se lee una sola lectura el salmo y el evangelio en la misa de domingo son dos lecturas el salmo en la primera lectura salmo segunda lectura y el evangelio y acá tenemos el salmo como canto que bueno que es muy importante poderlo cantar al salmo porque de hecho el salmo es un canto los salmos eran el canto que el pueblo judío cantaba digamos toda la vida del pueblo estaba muchas veces plasmada en la letra de los salmos en donde se comunicaban con Dios a través de la súplica de la alabanza del ruego también del enojo en algunos no sé si de enojo pero sí de reclamarle a Dios ¿no? de hecho en el antiguo testamento tenemos el libro de los salmos por lo tanto el salmo es palabra de Dios entonces y como como su esencia es el canto es muy importante poderlo cantar es salmo responsorial o sea es este ida y vuelta entre Dios y el pueblo ¿no? entonces ¿cómo como es el salmista la persona que va a cantar la estrofa del salmo lo presenta se canta desde el ambón desde el mismo lugar donde se lee la palabra y el pueblo responde o sea canta un antífona el pueblo responde y desde luego el salmista canta la estrofa propiamente dicha y así vamos contestando ¿qué pasa? cada misa tiene su el leccionario indica un salmo determinado a veces nos pasa que en las comunidades no es fácil encontrar gente que sepa todos los salmos bueno hoy en día es fácil poder aprenderlos pero mientras los vamos aprendiendo podemos tomar algunos salmos para diferentes momentos del año litúrgico por ejemplo un salmo de un solo salmo de alabanza uno de súplica uno de acción de gracias que se puede ir repitiendo los diferentes domingos hasta tanto se puedan ir aprendiendo el resto hoy diría el padre Marcos ya nos preguntaba en algún momento ¿qué pasa cuando cuando en la comunidad no hay nadie que sepa cantar el salmo? y entonces nosotros decíamos leerlo no dice aprenderlo o sea es muy importante porque la esencia del salmo es justamente el canto salmo quiere decir canto entonces bueno en la página del grupo yo le contaba hoy a una de las señoras está en la parte de la música cada salmo con la letra y el demo como para uno poder ir preparándose al momento del domingo siguiente a lo largo de los tres ciclos vamos a tener aprendidos todos los salmos además es algo muy lindo poderlos aprender para poder rezar durante el día siempre que nos suceden cosas durante el día y sabemos los salmos viene a nuestra mente alguna letra que nos ayuda a rezar ese sería el salmo a todos nos gusta escuchar a un buen sonista entonces bueno también en el momento del salmo es ese doble ejercicio escuchamos y la oración les interioriza y después respondemos participando con las mismas palabras de Dios de la Biblia entonces bueno es una experiencia de oración dialogada a veces cuando no sabemos caemos allá en mi diócesis pasa en todos los encuentros de jóvenes bueno ¿quién hace el salmo? y bueno cantamos bendeciré pero ven que bueno está ahí es un salmo pero te perdés esa oportunidad de ese canto dialogado escuchando que si lo hacemos en otros momentos de la misa entonces vamos a invitarlos a hacer una experiencia del salmo un instrumento de la entrada presenta la melodía le da pie al solista que va a guiar el salmo el solista presenta la antífona todos repetimos la antífona y el solista va cantando las estrofas y todos nos prendemos de nuevo en las antífonas vamos a hacer no voy a poner la letra a propósito así tenemos la experiencia de escucharlo como si estuvieramos en pisa prego y gracias Gracias, Señor, por tu amor, que abandones la obra de tus manos. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor, por tu amor, que abandones la obra de tus manos. Aleluya, aleluya. Te doy gracias, Señor de corazón, por escucharte las palabras de mi voz. En presencia de tus ángeles te canto, te demuestro hacia tu santo, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu amor. Oh, abandones la obra de tus manos. Aleluya, aleluya. Te doy gracias, Señor, por tu amor y tu lealtad. Tu promesa es un peor renombre. Cada vez que te encontré, cada vez que te encontré, me respondiste. Lamentaste la fuerza de mi alma. Te doy gracias, Señor, por tu amor. No abandones la obra de tus manos. Aleluya, aleluya. Te doy gracias, Señor, por tu amor. No abandones la obra de tus manos. Aleluya, aleluya. Bueno, vamos ahora a conversar un poquito de esta experiencia. ¿Cómo lo sintieron? Esta experiencia de escuchar de modo tranquilo, reposado, después de responder. ¿Cómo lo sintieron? A mí me llamó la atención esto de los tempos, porque la solita era estaba en un tiempo y después de escribir un otro. Es a propósito. Uno es más recitativo, casi hablado. Y el otro es más vivo. También, bueno, los álbumes que son de acción de gracias, son más alegres, tienen una melodía más alegre. Y hay otros que son más tranquilos. Pero la diferencia de tiempo... Esto, hubo un investigador, un francés que se fue a Jerusalén, a Palestina, un tiempo, y estuvo estudiando el canto de aquella zona, ¿no? Entonces, esta poesía, los álbumes son poesías, no tienen, como nosotros, la rima, al final. Tienen los acentos en las sílabas. Entonces, hay que cantarlo como una persona caminando. Imagínense las procesiones en Israel. Cada verso tiene sílabas que en la escritura las subrayamos, que es donde se acentúa. Y de una forma muy libre, hablada, pero con un cierto ritmo. Libre, pero constante. Y en el estribillo entramos con toda la otra riqueza melórica. Esa diferencia la tenemos en todos estos álbumes. ¿Qué otra cosa? A ver. Bueno, ahí está. Eso es lo que queremos, que la Palabra de Dios la podamos gustar, hacer entrar como la lluvia que va cayendo. Estamos acá con lluvia. Bueno, lo importante es esto. Bueno, cuando preparo el Salmo, ¿cómo hacer que la Asamblea viva un momento de oración? Que no es un trámite. A veces el Salmo es un trámite. O el que hace la primera lectura, ya que está ahí, sigue con el Salmo. Todo ha leído una cosa de corrido. No es un trámite. Es una pieza poética dentro de la liturgia de la Palabra para que recemos, escuchando y cantando. Así que, bueno, ¿se van a animar? ¿Sí? Por ahí al comienzo, hasta aprender las estrofas, lo que se puede hacer es cantar la antífona, leer la estrofa y nuevamente cantar la antífona. Mientras aprendemos la estrofa, por supuesto. La forma, entonces, es declamar la estrofa, ¿no? No es una lectura común. No es lo mismo que como leer una carta, o un evangelio, o un relato, ¿no? Es una poesía. También la forma de proclamarlo es declamación. Cuando uno lo sé cantar, se declama pausadamente, como cuando uno lee una poesía. Y en la estribillo, la antífona, ahí todo se surge. Bueno, antes del evangelio, viene la aclamación de la aleluya, que, bueno, quiere decir gloria al Señor. Es el evangelio, es la palabra de Dios la que vamos a escuchar, entonces, precede de esta aclamación que, bueno, que pone en importancia, ¿no?, lo que va a venir. Se canta en la aleluya. Si no se puede cantar, es preferible omitirlo. Pero es como si dijéramos, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, se puede cantar, ¿no? Es como que no pega para nada. Entonces, es preferible no cantarlo. Sin embargo, hay muchísimas melodías, y muy simples, que hacen que se pueda cantar. En el tiempo de cuaresma, la aleluya no se canta. Y sí se puede reemplazar por alguna otra aclamación. Por ejemplo, te adoramos Cristo. No sé si es esa. Otras veces hay, se canta el aleluya, se canta también, o se canta si está dentro del, digamos, del canto previsto, como un antífona, como un... Un versículo. Un versículo. Y después se vuelve a repetir, o si no, el diácono o el sacerdote que lee el Evangelio, dice, lee un versículo, y después volvemos a repetir la aclamación. A veces es cantada, a veces no. El versículo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es? Yo soy el maestro. Yo soy el pastor. Federico, el Messie, Jesucristo, mi voz. Aleluya, 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 aleluya. Jesús ha nacido, el Hijo de Dios, bendiga la noche, que no hay salvación. Buenísimo, buenísimo. ¿Eh? Bueno, buenísimo. Pasanos, pasanos. Es bueno que todo esto se comparta, ¿no? Así de todo lo podemos... Robar en esto está bien. Hay que robar todas las cosas buenas que sirven para el de que ser. Muy bueno. Bueno, después... Este para repetir, para los chicos también. Vamos a hacer, bueno, a Dios me encanta le con el corazón. Así que vamos a hacer el latido. Un, dos, un, dos. Cantemos el aleluya, aleluya. Repite. Cantemos el aleluya, aleluya. Que nuestras voces se unan, aleluya, aleluya. Que nuestras voces se unan, aleluya, aleluya. Un oído en la palabra, aleluya. Un oído en la palabra, aleluya. Y el otro oído en el pueblo, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Y el otro oído en el pueblo, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. ¿Te gustó? Toma la frase del obispo Angerelli, que ahora va a estar el proceso para la identificación. Bueno, vamos a cerrar entonces, nos quedan seis minutos. Vamos a hacer una experiencia de canto así, dialogado, también. Un canto muy lindo, que puede usarse para ofrendas. Coplas de Yaraví, ¿lo conocen? Bueno, vamos a hacer una experiencia de canto dialogado y rezado, ¿no? También, bueno, es un canto muy extenso, entonces se presta para hacer distintos juegos de voces. Bueno, este tiene una historia, ¿no? El padre Catena estudiaba con un investigador, Carlos Vega, uno de los que más investigó en el folclore argentino. Y él traía las cintas de disco que grababa en los campos, en los cerros. Y apareció un pastorcito tocando con una quena esta melodía. Y bueno, esto es para rezar. El Yaraví es una música lenta que viene del Perú. Que es mejor para rezar, es como un lamento, un ruego, ¿no? Un canto de las montañas. Y bueno, le puso esta letra que todos conocemos. Vamos a hacer así. Arrancamos con un solista varón, la parte alta. Seguimos con un solista mujer, la parte baja. Y en el RIS entramos todos. Vamos a probar. Señor, que nuestra vida sea cual luna que era simple y recta. Para que tú puedas llenarla, llenarla con tu música. Para que tú puedas llenarla, llenarla con tu música. Señor, que nuestra vida sea. Señor, que nuestra vida sea. Para que tú puedas formarla, formarla a tu manera. Vamos a hacer un ejercicio de escuchar. Para que tú puedas formarla. Va para abajo. Formarla. Ay, pues se aprendió mal. Para que tú puedas formarla. Formarla a tu manera. Vamos con las tres todos los varones. Señor que nuestra vida sea. Semilla suelta por el aire. Para que tú puedas sembrarla. Sembrarla donde quieras. Para que tú puedas sembrarla. Sembrarla donde quieras. Señor que nuestra vida sea. Leñita humilde y siempre seca. Para que tú puedas quemarla. Quemarla para el pobre. Para que tú puedas quemarla. Quemarla para el pobre. ¿Cómo la siente? Así dialogada y variada. Yo la siente más rápido. Sí, porque se difundió rápido. Tipo un taquirari. Sí, muy bien. El Yadaví es lento. El Yadaví viene de los Andes. Es una muscareta, un lamento. Como en la misa criolla cuando se canta. Señor, Hijo único, Jesucristo. Es así lento. Es lo propio. El Yadaví es como una expresión de la oración, de la interioridad. Bueno, después la podemos vestir. Con charango, con sicus, con otros instrumentos. Yo ayer me fijaba en internet con 41 versiones ahí, por lo menos. Recreada, de todas las maneras. Incluso en Perú la tocan. Unos gallegos también la tocan. Cada uno la deforma a su manera, pero hay mucha transmisión oral. Pero bueno, un canto muy lindo. Porque expresa también el ser del cristiano. Ser semilla es la misión. Ser arcilla, dejarnos formar a imagen de Dios. Ser quena que Dios la llene, la oración contemplativa. Encontrarnos con Dios. Y lo último, todo para el servicio. Quemarla para el pobre. Expresa de una forma hermosa la misión del cristiano. Bueno, no queríamos terminar sin una palabrita sobre las demás aclamaciones. Ahí en el video decíamos, bueno, ¿cuáles cantos son los que van? Los que entran en la misa. Nosotros elegimos siempre cuatro, pero había como 15 o 19 en la lista. Bueno, tenemos otras aclamaciones. La más importante, ya le dijimos hoy a la mañana, ¿cuál era? El santo. Bueno, el santo es una conjunción. T. Las palabras de Isaías en el templo, cuando se le aparecen los ángeles. Oye, escucha esa voz del cielo que aclama a Dios. Eso pasó al himno del santo. Y también es parte de un salmo, 117, bendito el que viene en nombre del Señor, que así lo recibieron con esas palabras a Jesús cuando entró el Domingo de Ramos. Entonces, bueno, unen esos dos textos bíblicos. Es uno de los textos que no deberíamos cambiar. Hay por ahí santos que tienen otras letras. No, tomemos la palabra de Dios como viene. Y bueno, tiene que ser, por supuesto, una música festiva, alegre. Es un canto de alabanza. Y una cosa que hay que tener cuidado. No hacer introducciones largas en este canto, ¿no? Junto con los ángeles y los santos te alabamos diciendo a una voz. Y bueno, por ahí viene una introducción larguísima, no. Se corta el ritmo de la celebración. Es el cortito, da el tono y entramos todos alabando. Eso como una cosa más para los que son músicos, ¿no? El santo. ¿Qué otra aclamación tenemos después? A ver, pensemos. Este es el misterio de la fe. Este es el sacramento de nuestra fe. La más conocida. ¿Se canta en muchas parroquias? Sí, a ver. Con los textos nuevos. Bueno. Te responde la otra, claro. Sí, ahora con el cambio del misal, Jesús ha resucitado. Y le agrega respuestas nuevas. Bueno. Será tarea para los músicos para que se ingenien. ¿Eh? ¿Cómo? No, no. No hemos hecho. A mí no me interesa cambiar porque las que están han entrado. Entonces, bueno. Pero se puede ir de a poco pensando. Si alguna melodía entra, bueno, se va probando. Y si sirve, bueno, se usa, ¿no? La segunda vieja decía, Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos ha salvado, Señor. Acá yo quería hacerla escuchar y también para que la cantemos. También pensando en los músicos, la alternancia de los distintos instrumentos, ¿no? Como puede haber una riqueza y una complementación entre los instrumentos. Esta es muy recomendada para el tiempo de Cuaresma, por ejemplo. A ver si suena. Sí, ahí está. Escuchamos primero. Bombo. Suelo bombo. Cristo se entregó por nosotros. Sí, guitarra. Todos. Por tu cruz y resurrección nos ha salvado, Señor. Cordita. Pero una aclamación arriba, es bien alta. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos ha salvado, Señor. Fíjense, para los músicos no tocan todos todo el tiempo. A veces en las canciones largas o en las cortas también. Bueno, hay que darle el protagonismo a cada uno en su momento. No es que todo así, pum, para arriba. Percusión, guitarra, órgano, todo, todo, todo el tiempo. Batería, ¿no? Sino a veces conviene alternar. Vamos a escucharla de vuelta. Y nos prendemos todos en el estribillo. Bombo. Cura. Y órgano. Guitarra. Asamblea. Por tu cruz y resurrección nos ha salvado, Señor. Bravo. Bueno, vamos a terminar acá. Nos hallamos muy a gusto. Después, bueno, nos quedamos ahí para... Por eso habrán quedado con preguntas. Las charlamos después en algún ratito libre, en el recreo, mientras acomodan los micrófonos para la parte que sigue. Bueno, y adelante con todo. Esto, tomémoslo como un llamado, a poner nuestro granito de arena en la comunidad. Y acuérdense que todo sea para la gloria de Dios, para servicio de los hombres, servimos a la celebración y servimos a la asamblea. Vivimos como un regalo de Dios que nos da un don, un talento, así eran las palabras de los talentos, para ponerlo al servicio de la participación, del encuentro con Cristo. Bueno, gracias a todos.